De Graham Bell a Bill Gates Los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe Habíamos hablado en este recorrido por los empresarios del petróleo como la cosa había empezado en Pensilvania con Rockefeller cuando era un monopolio y solamente la Standard Oil era la única que proveía de petróleo, la única que había comercializado y montado la primera industria del petróleo Luego habíamos visto, después de conocer a Rockefeller sus mezquindades y su torva personalidad como Dieterdein en Holanda va a producir la fusión entre la Dutch y la Shell y va a continuar la historia del petróleo en Europa y va a ser la competencia de la Standard va a ser el primero que va a competir con la Standard desde la producción de petróleo en Europa desde el petróleo ruso, desde los pozos de Bakú y va a ser, digamos, el equivalente de Rockefeller en Europa pero todo este petróleo se va a sacar primero de Rusia y luego se va a sacar más adelante de Mesopotamia La tercera parte de este cuadro, de este triángulo del petróleo de quienes montaron la industria se encuentra en Turquía y es el personaje de hoy, es Calgust Gulbekian Gulbekian, quien después sería conocido como el hombre del 5% después contaremos por qué, ante la historia va a quedar así Gulbekian es la tercera parte de este triángulo que es la manera como se montó la industria petrolera y como la sociedad industrial se vio, digamos, inmersa totalmente en el petróleo como el líquido vital que garantizaría su expansión, su crecimiento y su posibilidad energética entonces, Gulbekian y Ditterdyn van a ser socios durante mucho tiempo porque realmente todos ellos especulan con fuentes que no existen las fuentes existen es en Rusia y de ahí es de Embacú y de ahí es donde se va a sacar entonces, Gulbekian es armenio los armenios son un pueblo muy antiguo que ha sido igualmente repartido por los turcos y por los rusos según la expansión de cada imperio entonces, hubo a principios de siglo una matanza generalizada de armenios más de un millón, un millón de armenios fueron asesinados por los turcos a comienzos del siglo XX y este es un odio bastante complicado el que ellos tienen entonces, del sufrimiento de su pueblo de la circunstancia en la que él tiene que huir durante una de las matanzas que existió viene una personalidad completamente desconfiada todo lo revisaba cinco veces tenía equipos de médicos diferentes para que un equipo opinara una cosa y el otro contrastara el diagnóstico cuando compró una colección de monedas de oro tenía varios verificadores cuando compró la colección de arte tenía varios curadores para que pudieran contrastar los dictámenes era un personaje que no confiaba ni en su sombra ese, digamos, es uno de los rasgos que le va a quedar del principio de su tortuosa historia este hombre, digamos, de sus orígenes tortuosos porque la historia de él va a ser finalmente una historia de buena vida pero empieza un poco difícil él va a ser hijo de petroleros sus padres eran petroleros y él es un, digamos, él va a crecer en los bazares y crecer en los bazares es lo que le va a dar todo el tiempo después, él se va de Armenia, se va de Turquía y luego ya cuando viene la época de la restauración y todo eso él puede volver pero su infancia, su primera infancia va a transcurrir en Turquía en Turquía, él se la pasaba en los bazares y entre los bazares aprendió a regatear él, toda su escuela empresarial la hizo mirando cómo la gente regateaba en los bazares y su fundamento, digamos, como empresario es pedir rebaja entonces, si él aprende a pedir rebaja de tanto estar en los bazares normalmente dicen que en los bazares turcos el que vende ofrece el doble del precio y el que compra ofrece la mitad y de ahí para adelante empiezan a tratar de encontrarse en un punto medio pero se considera en Turquía que es una ofensa no regatear comprar algo por el precio que se le venden es poco más o menos que un acto desconsiderado que suprime la mitad de la diversión de la venta que es el regateo entonces, este personaje crece en lo que es lo fino de un regateo de bazar turco lo que llaman un bazar turco digamos, en el sentido cultural en que se hace el estereotipo de los turcos como negociantes como personas que todo el tiempo piden rebaja como personas que tienen una gran astucia en materia de compras y de ventas ese va a ser Gulbekian entonces, esta escuela doméstica de regateo lo va a convertir en un negociador feroz es desconfiado, es negociador y después vamos a ver que tiene una tercera característica y es que es cañero además de esto va a echar unos cañazos absolutamente increíbles va a vender lo que no sabe si existe va a firmar lo que no sabe si hay pero diciendo que sí, que todo eso está ahí entonces, este personaje es un avivato un oportunista es un sibarita nombre Buena Vida que le va a gustar, digamos le va a gustar la Buena Vida y es un personaje que está metido digamos, es como una especie de timador es uno de esas personas que haría trampa en el juego pues que sería capaz de blofear, por ejemplo él era capaz de blofear era chicanero era, digamos, un personaje carente de la austeridad que tenían los otros empresarios de esa frugalidad que tenía Rockefeller digamos, de ese gesto así adusto que tenía Rockefeller Gulbeckian, no Gulbeckian era un personaje muy desconfiado inamovible pero era también un tipo capaz de meterse en cualquier agujero en cualquier negociación y de una persistencia este hombre tenía el don de la constancia entonces era capaz de buscar una cosa el tiempo que fuera posible hasta que la lograra era un negociador como una especie de mercachifle como un negociador de pueblo como un vendedor de pócimas como un vendedor de alfombras voladoras como un, haga de cuenta como esos que llegan a vender esos líquidos esas pócimas que son para todo para el amor y para la tos ese era Gulbeckian y así entre la caña y la rebaja va a conseguir una de las fortunas más legendarias del siglo y va a instalar toda la parte de la industria petrolera del Medio Oriente y va a ser uno de los artífices de la creación de los estados árabes modernos como este personaje va a tener unas implicaciones nunca vistas con esa personalidad tan supremamente escurridiza que va a tener entonces este personaje es hijo de petroleros y un día él quería ir a estudiar física y el papá le dijo que no que eso sea un disparate académico lo mandó para Bakú Bakú recordemos queda en la en una de las antiguas repúblicas de la de la ex unión soviética que hoy se llama Azerbaiyán o sea siempre se ha llamado así pero hoy es independiente Azerbaiyán Bakú es la capital de Azerbaiyán y por ahí pasan los enclaves petroleros más grandes digamos son los yacimientos grandísimos son ahí entonces a él lo mandaron a Bakú y esa vez cuando fue de vacaciones a Bakú fue la única vez que estuvo cerca del petróleo que vio un pozo que le cayó encima del chorro del petróleo cuando emana de la tierra en el momento de la perforación el resto del tiempo el tipo va a estar hablando de una cosa donde nunca ha estado que no conoce y no sabe digamos si sabe pero se inventa él solamente es solamente ese día vio el petróleo el resto del tiempo a diferencia de todos los empresarios que hemos visto que han estado en contacto directo físico manual prácticamente con todos los negocios que han hecho este va a negociar con puros papeles y va a ser y va a ser digamos un personaje que va a crear la ficción del petróleo con una con digamos con una astucia que lo va a volver realidad digamos él se inventó un poco de cuentos y va uno a ver y le salieron pero cuando se los inventó él no sabía si eso estaba ahí o no estaba ahí entonces este personaje va a entrar a formar parte del mundo del petróleo va a especializarse en tecnología de petróleos va a ser brillante académicamente va a ser un personaje un contador también metódico y va a tener un sentido muy claro de las cifras un sentido muy claro de la de la pues como contador que era va a tener ese sentido digamos de lo que es el tratamiento de cifras en los negocios bueno este personaje se va a asociar con Ditterding y al asociar con Ditterding el de la Shell y el de la Dodge entonces la historia nos arranca en Titusville en Pensilvania nos arranca con el montaje de la Standard con el Trust luego nos arranca con la manera como Ditterding va a unir las dos grandes petroleras que van a ser la Dodge y la Shell y este personaje Gulbekian va a crear una especie de compañía ficticia que va a llamarla Turkish Petroleum o sea la compañía petrolera de Turquía y con ella es que va a ser digamos a través de la compañía petrolera de Turquía es que va a establecer una sociedad con Ditterding el de la Shell y la Dodge y esa sociedad va a durar muchísimos años y va a ser muy productiva para ambos entonces empiezan a montar lo que va a ser el aparataje de la industria petrolera del Medio Oriente entonces ¿cómo la empiezan a montar? durante la primera guerra mundial la necesidad del petróleo empezó a convertirse en algo verdaderamente importante digamos la primera guerra mundial empieza a crear la conciencia de la necesidad energética que el petróleo suple esa conciencia que antes todo digamos durante toda la revolución industrial fue el carbón el artífice el vapor primero el carbón después pues en la primera guerra mundial se empiezan a dar cuenta que el petróleo lo van a necesitar para todo lo van a necesitar para en tanto combustible y automóviles ya se empieza a ver y se empieza a perfilar que el mundo del futuro está en el petróleo inclusive había quienes decían que en la segunda guerra mundial hemos dicho que la próxima vez que hubiera la guerra ellos no se iban a imaginar que iba a haber una segunda guerra mundial porque era demasiado brutal o atroz para siquiera pensar en la siguiente guerra decían cuando vuelva a haber otra guerra esa guerra la va a definir indudablemente el petróleo como el mundo hasta ahora lo definía el carbón entonces habíamos visto como Churchill había tomado la decisión de hacer la transformación tecnológica de los buques de vapor a los buques del carbón y del vapor al petróleo y que esa decisión implica que Inglaterra tiene que tener intereses en las fuentes de petróleo entonces sobre el interés y la necesidad real de los ingleses y sobre la especulación de Gulbekian se inventan que hay petróleo en Mesopotamia cuando se inventan que hay petróleo en Mesopotamia no saben si ahí hay o no petróleo pero dicen que porque no se ha explorado en ese momento simplemente se les ocurre que puede haber petróleo en Mesopotamia y Gulbekian obtiene a través de un personaje de un sultán de un jeque obtiene una promesa de digamos una una carta de concesión que no es muy clara si es una promesa o es una carta de concesión para explorar el petróleo de Mesopotamia con esa cartica con ese papelito él va a entrar en las negociaciones más audaces que ustedes se puedan imaginar y con eso es que él va a sacar adelante con ese único papelito y una compañía relativamente ficticia que es la Turkish Petroleum va a entrar en las negociaciones de buscar el petróleo de Mesopotamia y digamos todo lo que necesitaba era un certificado cuya validez ni siquiera tenía que ser real para a partir de ahí montar todo un aparataje que va a llevar a lo que eventualmente será en realidad la exploración petrólefera de Mesopotamia el lugar donde más petróleo resultaría existir en todo el planeta tierra Gulbekian se logra montar en la historia en el momento en que entiende el salto tecnológico del carbón al petróleo él entiende la necesidad de poseer esta nueva sustancia que a diferencia por ejemplo cuando Rockefeller empezó todavía el petróleo no tenía los usos que tendría después Gulbekian sí sabe ya la importancia que tiene el petróleo y que él se tiene que montar en ese barco porque el barco que arranca con el sector punta de la tecnología pasa por el petróleo él digamos tiene la la visión de la importancia que el petróleo va a tener en ese momento y que hay todo un campo abierto en el Medio Oriente y en la Mesopotamia y que él va a ser el que va a aprovechar eso entonces entra en negociaciones con la Shell Dutch con la con Ditterding y los dos eran socios como hemos dicho muchísimo tiempo y entonces ahí empiezan digamos la puja de poderes por el Medio Oriente entonces por un lado están la Shell y la Dutch que a través de la figura de Ditterding por otro lado está la Anglo-Persian que simultáneamente otro personaje también también hacía vivato como Gulbekian que se llamaba Lord Darcy Knox le arranca a un jeque iraní el equivalente a toda la concesión exploración perforación y comercialización de todo el petróleo que pueda haber en lo comprendido en el antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías el jeque el gobernante que en ese momento no 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 siente la necesidad ni la importancia del petróleo porque en el Medio Oriente lo importante es el agua porque el transporte en el Medio Oriente se da a través de los camellos de las grandes caravanas entonces no ve digamos ni el problema de ceder eso a cambio de una cuantiosa cantidad por un lado y por otro lado los pueblos árabes no eran estados nacionales y no solamente no lo eran sino que no tenían la idea del estado nacional en la cabeza porque los estados nacionales son inventos europeos surgieron de las posibilidades del desarrollo político europeo en las demás lugares fueron superpuestos como vamos a ver después en nuestra historia por motivos completamente diferentes a los que generaron un estado nacional que es la unidad de un pueblo aquí en el Medio Oriente los estados se van a formar a través de intereses completamente diferentes a los pueblos en ellos contenidos entonces desde una diferencia cultural que tiene otra perspectiva del mundo completamente diferente es que se hace un negocio así de leonino por eso es que más adelante hacia la segunda mitad del siglo XX empezará la lucha de los países que habían sido víctimas de este tipo de tratos para lograr un equilibrio en el petróleo y esa lucha que van a empezar a emprender y que costará el asesinato de un presidente en Irán y que costará una cantidad de cosas culminará mucho más adelante ya ya pasada muy pasada la mitad la segunda mitad del siglo en lo que se llamaría la crisis energética que sería la conciencia histórica de los pueblos productores de petróleo de la importancia que tiene ese recurso y de cómo negociarlo en condiciones que a ellos los beneficie como sociedades pero de ahí al momento de la narración pasará mucha agua debajo del puente y mucho tiempo entonces Lord Arsinox obtiene esa concesión que se la habían ofrecido a Gulbekian pero él en ese momento no la tomó la obtiene entonces después Gulbekian tendría como lema nunca rechaces una concesión petrolera fíjate uno nunca sabe qué puede ser entonces hay una puja entre la Anglo-Persian por eso se llama Anglo-Persian porque la concesión la obtiene en Perse y en Irán entre la Anglo-Persian por garantizar el suministro de petróleo a los ingleses que se vuelve un problema de razón de Estado por la Dodge y la Shell de mantener el predominio holandés en los capitales de esas empresas y por Gulbekian de lograr aprovechar las necesidades de los otros dos para montarse él en el negocio entonces ahora había unos tratos entre la Anglo y la Dodge la Anglo-Persian y la Dodge en la cual fueran a cambiar digamos del monto de capitales y que los capitales se volvieran ingleses la mayoría porque acuérdense que la Dodge la funda Samuel pues digamos Samuel se está metido Kessler la funda pero Samuel que era un judío londinense es el que va a empezar los tratos que van a llevar a la Shell la Shell la va a fundar Marcus la Dodge la funda Kessler y el que hace la fusión es Ditterden entonces el hecho de que Marcus Samuel Marcus vaya a estar involucrado en la Shell implica que ahí hay capital inglés de entrada o sea que no es totalmente holandesa mientras que Ditterding si es holandés entonces la idea es cambiar un poco la correlación de capitales pero a Ditterding le preocupa mucho porque una cosa es que haya presencia inglesa capital inglés en la Royal Dutch Shell y otra muy distinta que la corona británica meta las manos ahí y que eso ya porque entonces si la corona británica o sea si ya no como compañía privada sino como estado empiezan a meter las manos en la Royal Dutch eso ya se vuelve Shell eso ya se vuelve muy complicado porque ya se vuelve un problema geopolítico de la Gran Bretaña y eso sí Ditterding no lo quería porque está bien la participación hasta cierto punto pero usted no puede permitir que su empresa se le vuelva una razón de estado a los ingleses cuando los ingleses han sido los dueños del mundo durante el siglo XIX porque ahí usted va perdiendo digamos de entrada va perdiendo entonces él se va a oponer muy seriamente a eso y estas pujas estas digamos estas expansiones de poder son las que las que va a aprovechar Gulbekian por eso digamos una de las características fundamentales de Gulbekian es el oportunismo él va a aprovechar la necesidad que tiene todo el mundo de fincar intereses poderosísimos en los yacimientos explotados y por explotar para tratar de montarse ahí en lo que está pasando entonces cuando a él le entregan la concesión esta del sultán esta que no sabemos exactamente si era una concesión o una promesa pero que a él no le importaba igual tenía el papelito en ese momento él estaba en tratos con los alemanes también porque los alemanes como recién se habían convertido en estado nacional entonces los alemanes entraban tarde a un mundo ya repartido con una voracidad de perro hambriento la cosa más grande entonces por supuesto como el mundo ya estaba repartido pues ellos entraban era a codazos a obtener territorios concesiones en todos lados donde ya Inglaterra y Francia habían pasado por ahí cuanto haría entonces él estaba a punto de entrar en tratos también con los alemanes vendiéndole a todo el mundo el papelito o sea el tipo tiene el papelito y a todo el mundo le está vendiendo el papelito que dice yo tengo una concesión de petróleo en Mesopotamia entonces Mesopotamia llevaba en ese momento ya unos seis siglos cuatro siglos bajo la dominación otomana o sea bajo la dominación turca estamos hablando de un imperio que en ese momento todavía es todo todo esto todo el medio oriente es el imperio turco otomano el medio oriente va a tener su florecimiento más importante de civilización en el islam entre el año 622 y el siglo 1453 en 1453 los turcos otomanos invaden el islam invaden todas esas tierras y de ahí en adelante todo esto será dominación turca entonces de ahí en adelante ya no habrá califas sino sultanes y todo esto será dominio turco Gulbekian como armenio es súbdito y parte del gobierno del dominio turco por eso él conoce muy bien todo lo que se mueve ahí todos los intereses que se están moviendo en esa región entonces él está él está metido en el centro digamos de esta jugada y él sabe que Mesopotamia va a ser digamos una una parte importante él no sabe si hay petróleo ahí que es digamos la parte blofística del asunto él no sabe él supone que debía haber petróleo porque como no pero pero está jugándosela a que hay y a que él tiene la concesión por eso es que les digo que es un cañero entonces él está jugándosela eso a que hay y a que él tiene la concesión y que él ahí está metido en esa entonces el momento en que él está vendiendo en el mismo papelito que ahí le vende a todo el mundo se lo está vendiendo a los alemanes cuando entra en vigencia digamos el trato de los alemanes con él y con la turquish en ese momento a un personaje que después ocasionaría muchísimos titulares de prensa al archiduque Francisco Fernando de Austria lo matan en Sarajevo y al matarlo en Sarajevo cualquier posibilidad de tratos anglo alemanes entre los ingleses y los alemanes y entre entre todos estos pues ya se pierden porque está ya la primera guerra mundial y se paren de este polvorín entonces Gulbekian bueno se guarda su papelito en lo que a los alemanes respecta y sigue con su papelito en lo que a los holandeses y a los ingleses respecta entonces esta guerra esta atroz terrible y vergonzosa primera guerra mundial pone de manifiesto la importancia energética del petróleo y hace evidente el salto tecnológico que se está dando ahí entonces por eso es que es muy necesario en este momento ya que se está comprendiendo a cabalidad la importancia del petróleo en la sociedad industrial en la locomoción en todo eso entonces de ahí viene digamos la importancia de tener influencia en el medio oriente por el petróleo de Bakú y por el posible petróleo de Mesopotamia que según Gulbekian hay y es mucho él no lo ha visto nunca lo vio nunca fue a Mesopotamia nada solo eran papelitos él se la jugaba que si él decía que puente había ahí ahí había un puente entonces los ingleses empiezan a cranearse cómo es que van a obtener la dominación política de la región del medio oriente que hasta ahora estaba en manos de los turcos entonces bueno Turquía entra a la primera guerra mundial entonces los ingleses y los franceses empiezan a correrle la butaca al imperio turco otomano que para entonces los llamaban el anciano enfermo de Europa entonces empiezan a ver cómo lo cómo lo debilitan y por eso la guerra se va digamos con Turquía por los del estrecho los dardanelos por el bósforo y empiezan a ver cómo le van buscando el quiebre al imperio porque el quiebre del imperio turco otomano es la posibilidad real de que ellos entren a tener una influencia directa sobre los recursos petroleros y garanticen el principal proyecto de ellos como potencia y es poder tener la mano sobre el grifo de donde sale el petróleo para asegurar que toda la reconversión tecnológica de la armada británica tenga con toda seguridad el suministro y nunca vayan a tener problemas de embargos ni que nadie se vuelva intermediario entre ellos y el petróleo que necesitan por eso necesitan rápidamente que caiga el imperio turco otomano y están buscándole el quiebre a cualquier forma y de cualquier manera una de las maneras de buscarle el quiebre al imperio turco otomano es tratar de gobernar o digamos dominar a los gobernantes que vayan a encargarse del poder una vez caído una vez sido el imperio turco otomano entonces dicen bueno vamos a instigar una rebelión árabe contra los turcos la rebelión se dio porque los árabes se quería liberar de los turcos valga esta ocasión para aclarar que los árabes no son turcos no son ni prójimos de los turcos que los árabes son otro poco de pueblos que los iraníes tampoco son árabes aunque si sean musulmanes esos pueblos son muy diferentes entre sí lo que pasa es que como todos formaron parte de un mismo imperio que es el imperio turco otomano a todos indistintamente se les llama turcos porque cuando llegaban las grandes migraciones tenían pasaporte turco otomano pues al no ser países tenían era el pasaporte del imperio al que pertenecían pero esta gente no es ni prójimo y tiene sí muchísimos problemas interiores entonces los árabes arrancan con una rebelión que los ingleses van a apoyar a través de la legendaria y heroica figura de Lawrence de Arabia Lawrence llegará a Arabia a comandar la rebelión y se va a enamorar de los árabes profundamente va a ser uno entre ellos va a instruirlos en la batalla de las guerras modernas porque ellos eran guerreros milenarios pero no comprenden las guerras de la sociedad industrial Lawrence les enseñará eso y ellos le enseñarán a vivir como beduino Lawrence comerá cuando come los beduinos beberá cuando beben los beduinos aprenderá a conocer la lógica del desierto tendrá la resistencia que cualquier beduino tiene amará las estrellas como ellos las aman será uno con su pueblo y el pueblo lo considerará uno de sus grandes héroes lo rebautizará el Orans le quemará las ropas occidentales y le dará las ropas árabes le dará todas las dignidades y los honores de un gran personaje le dará todo el amor y la calidez que él a ellos les dio digamos fue fue un caso romántico de una epopeya de una gesta a la cual él se entregó con toda su alma un personaje entre lo entre lo delirante y lo magnificente es Lawrence de Arabia y la actuación que hace Peter O'Toole en la película que lleva ese nombre es digna del personaje que representa es una de las actuaciones soberbias que se puede ver en el cine de una película que dura cuatro horas y da mucha sed entonces este personaje Lawrence es enviado por los británicos para encabezar la rebelión árabe a Lawrence se le hace creer todo el tiempo que lo que él está haciendo es ser el artífice de la independencia de un pueblo que siempre ha sido libre porque ha sido pueblo del desierto y que sin embargo ha estado capturado tantos siglos por los turcos otomanos digamos a él le dan el papel de Bolívar o de San Martín hoy los árabes lo ven así como una especie de Bolívar entonces él se le va a meter aquí con todo con todo los va a liderar los va a llevar y él con toda sinceridad cree que ese es el artífice de la independencia cuando en realidad lo que se está pensando es como sacar a los turcos de ahí para meterse los ingleses y adueñarse de los posibles campos petroleros que van a necesitar para su reconversión tecnológica que les garantice que sigan siendo la potencia que hasta entonces han sido entonces pero esto no le están contando ni a los árabes ni a Lawrence entonces cuando Lawrence emprende las últimas campañas con ellos ellos le dicen usted nos puede jurar que Inglaterra no tiene intereses en el Medio Oriente o sea intereses de dominación y ellos les dicen bueno y el baile consulta a los ingleses y los ingleses dicen que hasta poder puede decirlo y cuando él va entonces mientras él está en la última campaña se establece en la conferencia de Céveres el tratado de Sykes-Picot el tratado de Sykes-Picot es un tratado por medio del cual se desmembra el imperio turco otomano y se lo reparten en 1920 se lo reparten entre Inglaterra y Francia como son las reparticiones vulgares como cualquier pedazo de Poké entonces esto se viene esto lo venían fraguando Inglaterra y Francia lo venían fraguando desde hacía rato y lo hacen a espaldas de Lawrence y por supuesto a espaldas de los árabes ahí había dos o tres jeques a los que logran digamos incluir en el nuevo esquema de gobierno y a los que les van a dar digamos el poder para que gobiernen a nombre de los ingleses o sea van a gobernar a nombre de los ingleses pero son son gobernantes árabes pero a nombre de los ingleses entonces estos países se van a convertir en protectorados el imperio turco otomano va a caer porque primero porque lleva muchísimo tiempo en decadencia primero va a caer por la rebelión de los árabes por la rebelión interior que tenía de una generación que se conoció como los jóvenes turcos que ya no querían un imperio paquidérmico y pesado sino que más bien querían era una nación moderna europea digna del siglo XX la moderna Turquía entonces entre la rebelión interna de los propios gobernantes la rebelión de los árabes y una guerra mundial dígame eso no lo aguanta nadie al tiempo y los otros buscándole el quiebre y corriéndole la butaca entonces en ese momento ya el imperio ya después de terminada la primera guerra mundial derrotada Turquía derrotado el imperio austrohúngaro el imperio turco otomano está listo para caer y eso es lo que se reparten en la conferencia de cebres ahí lo desmembran ahí lo digamos lo despedazan y lo van a convertir en pedacitos cuando Lorenz regresa y se da cuenta que hicieron semejante barbaridad y cuando hacen la conferencia de todas las tribus árabes y se da cuenta que ellos no han superado la concepción tribal en ese momento él entiende que no va a poder unificarlos porque ellos son pueblos del desierto que se agrupan alrededor de pozos que fue engañado todo el tiempo por los ingleses y que lo que él hizo que él pensaba era un movimiento de liberación en realidad fue un cambio de dominaciones un cambio de manos entiende entra en una amargura terrible y es cuando coge una moto y se mata este personaje que había logrado las cosas más increíbles como convencer a los mismos árabes que atravesaran el desierto más mortal que existe que es el nefut para derrotar a los turcos este personaje porque los turcos tenían los cañones mirando solamente hacia el mar porque no giraban porque además nadie ni siquiera primero no existían los cañones giratorios pero además no existía la posibilidad de que nadie atravesara el nefut eso no estaba escrito pues él convence a los árabes de que cruzan el nefut se tomen Acaba por detrás y de esa manera caen los turcos de Acaba y como al contar el cuento a los ingleses nadie le va a creer si manda emisarios va a caminar caminándose el Sinaí para llegar al Cairo con la noticia de que Acaba ha caído como estas tiene muchas epopeyas esta es de las más grandes entonces este personaje desengañado totalmente se mata y de ahí en adelante la suerte del Medio Oriente se convierte en un caldo de intereses políticos por encima de los pueblos del Medio Oriente tan grave que va a generar la mano de guerras que ha habido en la región desde entonces porque a la comunidad judía se le había se le había prometido la decisión Balfour que era que en la tierra llamada Palestina existirá un estado judío eso lo prometieron en 1917 después de que la comunidad judía había jurado en la conferencia de Basilea bajo Teodoro Hercel que no descansarían hasta no tener un estado de Israel al tener la promesa de la decisión Balfour con eso ellos van a buscar el estado pues esa promesa que la habían hecho en 1917 ahora en este tratado de Sykes-Picot en la conferencia de Cebres ahí en ese momento a los árabes les prometen que en la tierra llamada Palestina existirá un estado árabe como cualquier urbanizador pirata que vende lotes repetidos entonces vuelven y le prometen la misma tierra a otro pueblo en esa conferencia o sea lo que hay detrás de eso son unos manejos absolutamente complicados entonces ahí empiezan los problemas mientras tanto cuando todas estas cosas se están dando y están sucediendo pues los Estados Unidos y en particular la estándar se van a ver muy ofendidos pero muy 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 ofendidos porque sienten que no los van a incluir lo que además pasaba en el reparto de todo el antiguo imperio otomano que iba desde Turquía hasta Persia entonces dicen bueno ¿cómo hacemos? entonces empiezan a pujar con los ingleses y con los holandeses y con los franceses por entrar en el Medio Oriente y ellos les cierran la puerta y los otros empiezan digamos esta esta danza de intereses grandísimos Gulbekian dice no a ellos hay que incluirlos nos sale mucho más barato tenerlos aquí metidos con nosotros que tenerlos por fuera porque si los tenemos por fuera los tenemos como competencia y como competencia se nos puede envolver un dolor de cabeza mientras que si los arrunchamos aquí con nosotros pues podemos pactar condiciones mucho mejor que las condiciones de competencia que en todo caso son las condiciones hostiles él era el negociador por excelencia no había nada que Gulbekian pudiera no pudiera negociar él podía negociar un aguacero lo que fuera lo negociado eso no había nada que no pudiera negociar este hombre dice tráigamelo yo los negocios no me preocupe no sale mejor tenerlos aquí negociados que tenerlos afuera de competencia entonces se produce la conferencia de San Remo y la conferencia de San Remo esa sí es la archivillana porque la competencia es la conferencia donde las petroleras están diseñando los futuros estados del Medio Oriente sobre la base de sus intereses esa sí es mejor dicho la campeona entonces qué van a hacer los estados del Medio Oriente van a surgir de acuerdo con los intereses de las petroleras para repartirse el Medio Oriente en el contexto de los cambios tecnológicos que habíamos visto que Inglaterra estaba haciendo respecto de su armada entonces ahí en esa conferencia es donde decimos que no estaban los estados unidos que no querían estar y ahí es donde Gulbekian logra convencer a los ingleses a los franceses y a los holandeses de que dejen entrar a los estados unidos a la conferencia y que entren en el reparto entonces quedan las cosas de esta manera Palestina queda en manos de los ingleses Siria y Líbano quedan en manos de los franceses Mesopotamia queda en manos de los ingleses pero entonces los estados unidos dicen y yo que y a mi que me van a dar entonces ah pero si verá entonces cogen un pedacito un pedacito de un país que hoy se llama Irak y para complacer a los estados unidos de acuerdo con lo dicho por Gulbekian que aconsejó que él debía estar ahí le van a quitar a este a Irak un pedacito pequeñito que es la salida al golfo pérsico que tiene un nombre bastante conocido ese pedacito se llama Kuwait y esto sucede en 1920 entonces Kuwait surge como estado a partir de una concesión a los intereses petroleros norteamericanos de parte de los intereses petroleros anglo 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 franceses y holandeses entonces se están repartiendo el mapa del medio oriente por eso es que es el mapa del medio oriente que dotan supremamente arbitrario y loco entonces quedan unos paisotes así de grandes como la Arabia Saudita que tiene dos millones de kilómetros cuadrados y unos paisitos pequeñitos como Qatar y Bahrein que no caben ni en la Cuba quedan unos estados en una desproporción que va a generar una gran cantidad de guerras por la manera tan arbitraria como se hizo estos países quedan hechos de una manera donde ni son los que están ni están los que son entonces por ejemplo siendo Irán un país totalmente chiita dentro de las divisiones que hay en el mundo musulmán entre los sunitas y los chiitas si que los los chiitas se reconocen como los descendientes de Fátima y Alí la hija y el y el yerno del profeta mientras que los sunitas se reconocen como descendientes de los cinco califas que ante el asesinato de Fátima y Alí tomarían la vocería y la jefatura del islam entonces hay quienes reconocen en los cinco califas la legítima descendencia esos son los sunitas hay quienes reconocen y quienes quienes reconocen solamente en Fátima y Alí la legítima descendencia y consideran que cualquier otra cosa es una usurpación desconocen a los califas y desconocen cualquier texto diferente al Corán diferente a los 114 versos escritos en el Corán esos son los chiitas los sunitas reconocen a los cinco califas y además reconocen unos versos adicionales que dicen que el profeta hizo que se llama la suna por eso se llaman sunitas entonces como los turcos otomanos se van a convertir al islam y se van a volver sunitas la base sunita va a ser la mayoría del mundo islámico entonces quedan los persas como los representantes de los chiitas los persas no son árabes son musulmanes pero no son árabes entonces todos los santuarios chiitas de Irán quedan en Irak por la división o sea porque eso fue partir digamos partir una cosa de mala manera entonces los lugares sagrados quedan en un país los fieles de los lugares sagrados quedan en el otro las tribus quedan rotas por la mitad los pozos que milenariamente le pertenecieron a alguien se los atribuyen a sus peores enemigos y los peores enemigos quedan formando un solo país bueno aquello se vuelve un galimatías que es el que produce tantas guerras fronteras arbitrarias trazadas por intereses distintos a los pueblos en ellos contenidos son un factor generador de guerras y eso pasa en el medio oriente eso pasa en los balcanes y eso pasa en áfrica por eso es que no se pueden poner de acuerdo en los límites de esos territorios y hay tantísima producción de conflictos cuando están en esta repartición del medio oriente los negociadores desconocen el antiguo imperio turco otomano porque nunca fueron parte de él entonces están los holandeses están los ingleses están los franceses están sentados ahí está Churchill todo el mundo y estaba Gulbekian si porque Gulbekian ese si no se perdía pues mejor dicho la corrida de un catre donde quiera que estuvieran reunidos ahí estaba Gulbekian entonces Gulbekian dice bueno ¿cuáles son los límites del imperio turco otomano? pregunta Churchill Gulbekian saca su famoso lápiz rojo y dice yo conozco los límites del antiguo imperio turco otomano porque yo era parte de eso de todas maneras con la inquinita que le producía que Turquía hubiera matado tantos armenios de su pueblo dice bueno aquí tengo de todas maneras una oportunidad de desquita histórica única y feliz saca su lápiz rojo señala en el mapa los límites del antiguo imperio turco otomano y dice de lo que saquen de ahí me dan el 5% de todo el petróleo posible que haya en esa región me dan el 5% desde ahí se conocerá ante la historia como el hombre del 5% una de las fortunas más grandes que va a haber porque resulta que ahí sí para sorpresa inclusive de Gulbekian no solamente había petróleo sino mucho muchísimo mucho más de lo que nadie se puede imaginar la mayor cantidad de petróleo del mundo estaba ahí en Mesopotamia en eso que se repartieron en la conferencia de San Remo y él va a ser entonces el hombre del 5% entonces ¿qué pasa? él no es un petrolero en el sentido de ser un hombre de pozo él no es un hombre no es un industrial tampoco él lo que sabe es aprovechar las oportunidades y montarse sobre la cresta de la ola digamos lo que él entendía era la capacidad que él tenía era la capacidad de identificar los intereses de los demás para poder aprovecharse de ellos y la capacidad de negociar todo 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 venderle un lápiz a este hombre era un problema porque lo podía tener a uno medio día y se lo sacaba a un cuarto del precio de lo que uno se ha imaginado entonces él está ahí en esa conferencia y su papel es precisamente aprovecharse del salto tecnológico que se está dando del carbón al petróleo y montarse en la cresta de la ola eso es lo que él va a hacer y eso lo hace en la conferencia de San Remo donde da las indicaciones de lo que es el antiguo imperio turco otomano y pide el 5% entonces después de eso después de que se crea se reparten todos estos pueblos de esa manera tan arbitraria y tan injusta va a pasar que a los pueblos digamos se van a crear 5 futuros estados que serán Siria Irán Irak lo que sería el sur de la antigua Unión Soviética o sea Azerbaiyán y y otra parte que es Turquía que se va a convertir ya se convirtió en un país en una moderna nación simultáneamente en el mismo 1920 le van a prometer a un país a un pueblo que vive en un territorio de medio millón de kilómetros cuadrados comprendido entre pedazos de cada uno de estos países que hemos nombrado donde se descubrió el primer pozo de petróleo grandísimo en cuyo territorio fluye el petróleo de una manera impresionante a ese pueblo que hoy conocemos con el nombre de Kurdos se le prometió el Kurdistán es decir que en esa tierra habría un estado kurdo lo mismo que se les prometió la misma tierra a los árabes y a los judíos se le promete la misma tierra a los kurdos y a cinco pueblos más si esos estados si el Kurdistán existiera por donde dicen que es por donde hace más de 2500 años antes de Cristo estos pueblos han vivido porque son muy antiguos son contemporáneos de los caldeos y de los asirios si se hace por ahí tocaría desmembrar a irak a irán a siria y a turquía y por eso es que en turquía hoy por hoy el mayor delito que puede existir en la vida es el de separatismo y la acusación que tienen contra Udala Ocalan el jefe de los kurdos es la de querer separar una parte del territorio eso es pena de muerte el separatismo por esto porque ya lo repartieron ya se los dividieron ya los despedazaron y si además hay separatismos pues imagínense donde quedan entonces desde ahí viene el sufrimiento de los kurdos desde 1920 vienen luchando y cada uno de estos países donde quedaron convertidos en minoría se ha dedicado a maltratarlos y a usarlos en contra de los otros y los han masacrado y masacrado a lo largo de la historia y solamente hasta cuando se quiso desprestigiar políticamente a Hussein quien tenía méritos suficientes para el desprestigio se utilizó a los kurdos como punta de lanza para mostrar lo cruel que era a los kurdos los han asesinado todos y por eso es que Ocalán funda el partido kurdo de los trabajadores que desata una ofensiva del 78 en adelante terrible contra todos por la creación del estado del Kurdistán todo esto se forja alrededor del petróleo por el petróleo para el petróleo Kurdistán queda justo en la zona donde más petróleo hay razón por la cual no está ni pintado la idea de que exista un estado kurdo y todo esto sucede con el hombre del 5% que tiene su lapis rojo que es el que les dice donde está el imperio turco otomano para que las petroleras entren a repartirse los Estados Unidos se lo va a repartir ya no existe la standard tal como tal porque ya la ley antimonopolio la rompió en pedacitos entonces quedaba la standard jersey que era una parte del antiguo standard entonces dicen que para no darle a la standard ni a una parte de la standard la concesión en Mesopotamia porque otra vez vuelve ya uno de estos archimonopolios se va a crear una federación digamos así como un como un conglomerado de petroleras norteamericanas que son las que van a estar representadas en los intereses del medio oriente de esos conglomerados de empresas petroleras independientes es que van a salir personajes que más adelante estarán encarnados por JR en Dallas son como de ese tipo de tratos que se hicieron al atomizar el gran monopolio que la standard oil significó en su momento así es que se reparte en el medio oriente por eso es que una historia que a nosotros nos empezó en Titusville y que nos empezó en Holanda va a terminar armando los países de Arabia de los pueblos del medio oriente y va a terminar siendo el generador de la mayor cantidad de conflictos después de que Gulbekian convenció a los ingleses a los franceses y a los holandeses de incluir a los norteamericanos en el reparto después de que les dio el mapa del medio oriente todos ellos los ingleses los franceses los norteamericanos y los holandeses se ponen de acuerdo para sacar a Gulbekian del trato pero Gulbekian mejor dicho ese sí de huevo no tenía pero ni un pelo entonces Gulbekian se dedica a negociar y tenía el don de la constancia él se podía sentar ahí y se sentó cinco años a negociar con ellos hasta que hizo valer su trato del cinco por ciento porque eso sí mejor dicho él no se iba a dejar sacar de ahí cuando él fue el que armó eso entonces intentaron digamos sacarlo del negocio que él mismo había montado de la historia que él mismo había creado de todo lo que él mismo había hecho eso sí no y por ahí derecho en todas esas historias se produce la pelea con Ditterding él dice que la versión oficial es que en petróleo no hay amigos no 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 es un negocio donde no se puede tener amigos porque pues no se sabe cuando se entra en competencia con ellos la versión extraoficial es que se acuerdan que Ditterding tuvo un montón de mujeres entre las mujeres tuvo una por allá una princesa rusa exilada de la revolución antes de conocer al final de su vida a una secretaria alemana de quien se con quien se enamoró y con quien pasaría los últimos días y que lo haría simpatizante el nazismo bueno pues había una rusa antes que era una de esas princesas todas sofisticadas esa rusa también era amante de Gulbekian la compartían los dos la versión extraoficial es que ellos dos se agarraron fue por esta chica pero por supuesto los intereses petroleros así como estaban planteados daban suficiente para que la pelea hubiera sido muy grave el hijo de Gulbekian era el mediador digamos era el representante legal tanto de Ditterding como de Gulbekian era el representante legal de los dos y ese también era un genio de las finanzas y del derecho y del mundo en el que estaban dando cuando se produce la pelea él se retira del negocio del petróleo porque tiene que escoger entre su padre y su mejor amigo a mí me va mejor retirándome de aquí más bien y se retira del negocio petrolero entonces Gulbekian va a lograr al cabo de mucho tiempo que no le quiten su 5% que le hagan valer el 5% y será un hombre completamente si Barita se dedicará a la buena vida andará en yates un día cuentan que estaba en un yate y de pronto vi un barco rarísimo con unas chimeneas rojas para allá todas extrañas y preguntó qué barco era ese y le dijeron que era un petrolero nunca lo había visto ni siquiera lo había visto y a partir de los buques petroleros era que había creado su fortuna del papelito del sultán y de los buques petroleros surge la fortuna de Gulbekian y él estuvo solamente un día en un pozo y nunca había conocido un petrolero sino que lo vio desde su yate de turismo por eso es que es un personaje digamos montado sobre los costos de oportunidad entonces este personaje lo que si era un coleccionista le había comprado la famosa colección de monedas de oro a Morgan que era una colección la más importante en ese momento en el mundo tenía colecciones de arte siempre había desde chiquito cuando le dieron la primera moneda la primera moneda en la vida fue a un bazar y en lugar de comprar dulces lo cambió por una moneda antigua que valía mucho más que la moneda que le dieron y de ahí entendió el valor de la especulación y el valor de la negociación un personaje que está negociando desde los 6 años que conoce el arte del regateo no se va a dejar sacar de un trato de donde va a derivar la verdadera fortuna de él en la vida entonces se sentó con ellos años y años y años hasta que finalmente logró su famoso 5% y con eso ya ya se va a retirar en paz era terriblemente obstinado cuando empezó a hacerse viejo empezó a pensar en competir con un tío suyo que había vivido 110 años dijo bueno ahora que estoy viejo entonces voy a vivir 110 años mejor dicho era un personaje de una obstinación como todos los empresarios y todos los que hemos visto en esta serie son obstinados son de ideas fijas tienen digamos una tienen una obsesión y la van a cumplir como sea entonces él era un hombre muy obstinado y era un hombre muy sagaz era un hombre muy hábil y tenía digamos toda la capacidad para relacionarse que necesitaba con este tipo de negociaciones después de que logra su famoso 5% después de que logra que no lo desbanquen aquellos a quienes él montó en el negocio del petróleo después de que el surgimiento de la industria que le daría su fortuna produciría la creación de los estados árabes y también la mayoría de las guerras árabes después de que más adelante se libren muchísimas guerras por eso él va a morir alrededor de los años 30 todos estos pioneros van a morir entrado digamos en la segunda tercera década del siglo XX pero dejan montada la sociedad industrial después de esto se le veía en yates de lujo disfrutando cómodamente su fortuna envejeciendo ya sin afanes retirado de la vida pública como se había retirado su hijo dedicado a disfrutar de sus inmensas fortunas habiendo regateado desde el día que nació convertido en uno de los oportunistas más afortunados y más agaces de los que se tenga en cuenta en estas historias donde han prevalecido los villanos los aventureros los hombres despiadados donde salen las historias más truculentas porque son las historias que tienen que ver con el petróleo las historias que tenían que ver con la energía eléctrica eran magnánimas y comunitarias las que tenían que ver con el automóvil eran historias de innovación tecnológica de búsqueda y de pensamiento social las que tienen que ver con el petróleo tienen que ver con la codicia tienen que ver con la ambición tienen que ver con el poder y por lo tanto con la geopolítica con este personaje que es el oportunista entre los oportunistas terminamos el ciclo que corresponde al petróleo con toda la villanía y la cantidad de aventureros que están involucrados en la sustancia que determinará la mayor cantidad de guerras en el siglo XX de Graham Bell a Bill Gates los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe